¡Buenas! Hoy os traigo un nuevo vídeo en el cual voy a estar hablando sobre una de las mayores dudas de la comunidad de Skylanders, por no decir la mayor duda de todas. ¿Algún día llegará Skylanders 7? Con esto lo que me refiero es que si algún día tendremos un nuevo juego de la saga principal. Y si es así, ¿cuándo saldría este juego? Pues bueno, sin más dilación voy a pasar a analizar los puntos tanto a favor como en contra de que salga Skylanders 7. A esto me refiero a cosas que favorecerían su salida y a cosas que dificultarían su salida, incluso que darían imposible. Pero bueno, no seamos negativos y seamos positivos, así que bueno, voy a empezar con los puntos a analizar. Sé que hace un momento he dicho que no seamos negativos, pero voy a empezar analizando los puntos en contra de su salida. Y así nos vamos con un buen sabor de boca al final del vídeo. Bueno, el primero de estos y seguramente el más importante es el tema de las ventas. Es que Activision es una empresa gigante y el tema de que Imaginators no vendiese ni la mitad de Superchargers y que Superchargers no vendiese ni la mitad que Trap Team, ¿cómo que no le gustó mucho a esta empresa? Dejadlo que me explique. El primer juego, Spiders Adventure, vendió muy bien. Luego el segundo, Giants, vendió todavía mejor. Luego Swap Force, incluso mejor. Luego Trap Team vendió menos que Swap Force. Pero esto realmente no quiere decir que la saga estaba en decadencia, simplemente es porque se estrenó Disney Infinity, Amiibo y otras empresas de Toy Story que la tenían competencia. Otras marcas de Toy Story, vaya. Entonces Activision tampoco se preocupó mucho, pero en Superchargers y en Imaginators al ver esa bajada tan bestia sí que ya dijo, bueno, no me interesa mucho porque aunque no perdían dinero tampoco ganaban lo suficiente como se esperaba esa empresa. Así que dejaron simplemente de sacar juegos de Skylanders anuales. Entonces, claro, Swap Activision tiene miedo de que al salir este juego no venda ni remotamente igual que como lo hacía en sus buenos tiempos, es decir, 2013, etc. Como segundo punto en contra es el mismo género de la saga de Skylanders. Todo esto de los Toys to Life es una cosa que hoy en día, en 2021 y en adelante, ni de broma sería rentable. La gente prefiere muchísimo más cosas virtuales. Entonces Skylanders tendría que adaptarse o morir. Entonces, sí, la verdad es que a mí también me daría mucha pena no volver a tener figurillas de Skylanders porque, la verdad, es que son increíbles estas figuras. Pero la triste realidad es que si saliera un nuevo juego de Skylanders seguramente estas no existirían o serían muy distintas. En plan como cartas o algo así. Ya que, siendo honestos, si hoy en día saliese un nuevo juego de Toys to Life al 100%, es decir, con figuras, no venderían ni remotamente bien. Ya que hoy en día la gente prefiere mucho más las cosas virtuales. En estos pocos años que han pasado, es decir, desde 2011 hasta ahora, ha cambiado mucho esto. Ahora sí, empecemos con los puntos a favor. Con las razones por las cuales hay que tener esperanzas de que saldrá Skylanders 7. Y estas no son pocas, hacedme caso. Y cada vez que pienso en ellas, realmente me dan esperanzas. Y, no sé, me siento muy feliz al pensar en ellas. La primera de estas es el mismo Activision y otros casos que hemos visto de sagas muertas que de repente han revivido de la nada. El perfecto ejemplo de esto es el mismo Crash Bandicoot, el cual llevamos bastantes años sin tener un juego en la saga principal. Y de repente, ¡pum! A finales del 2020-2021, de repente tuvimos un Crash 4. Otro ejemplo también es Spyro, el cual hacía muchísimo que no tenía un nuevo juego. Y de repente sacaron la Ringen Trilogy. O luego, otro ejemplo también de la misma empresa, Activision, o Toys for Bob, más o menos, por ahí. Es que, básicamente, el juego de Tony Hawk Pro Skater o algo así, básicamente hacía... Es un juego súper olvidado de hace muchísimos años y que de repente sacaron un remake hace poco. Y es una cosa que, literalmente, nadie se esperaba. Así que, en un futuro, perfectamente, nos podrían decir, toma, remake de Spyros Adventure o algo así. La verdad es que eso no lo veo poco probable. La verdad es que seguramente pasaría. A continuación tenemos uno que es más una fantasía de los fans, pero que igualmente tiene bastante credibilidad. Y es que dentro de bastante poco es el décimo aniversario de Skylanders. Y aunque sí, todos sabemos que no va a salir un nuevo juego, porque actualmente Toys for Bob y Activision están trabajando en el nuevo juego de Spyro y en el nuevo juego de Crash Team Nitro Racing o algo así, están trabajando en dos de sus mayores franquicias, Piccarus Visions directamente ya no trabaja con Skylanders y, básicamente, es imposible que este año salga un juego. Pero sí que existe la posibilidad que por el décimo aniversario lo anuncien o den una pista de que lo van a anunciar. Porque sí, es obvio que en 2021 no va a salir un Skylanders 7, esto es un adelantamiento de algo más que obvio. Pero sí que es posible que en 2022-23 se haga un juego que sea anunciado en este año por el décimo aniversario de Skylanders de Spyro Adventure. Porque sí, por si no lo sabéis, el 12 de octubre, si no me equivoco, de este año, se cumplen 10 años de Skylanders. Como una curiosidad os dejo ahí. Como siguiente punto, puede que no tan importante como los dos previos, tenemos que, básicamente, en los juegos más recientes de tanto Activision como Toys for Bob, que realmente Toys for Bob es una subempresa de Activision, pero bueno, en juegos como, por ejemplo, Crash 4 o el mismo Tony Skater, o si llames el juego, lo siento, no me sé el nombre, bueno, pues en esos juegos podemos encontrar easter eggs o referencias a Skylanders. Y diréis, bueno, esto no confirma un nuevo juego, y lo sé, por eso he dicho que no es tan importante como los otros anteriores. Pero eso sí que nos dice que, básicamente, Activision no se ha olvidado de Skylanders, como muchos piensan, y que realmente lo tienen en consideración como para ponerle un easter egg, que sí que eso no es que sea la gran cosa, como digo, pero algo es algo, es decir, que sepan que está ahí, que no simplemente digan, buah, es que esta franquicia es que es horrible, no sé qué, no, no le tienen asco, ni mucho menos, y eso está bien, está bien saber que Activision no lo ha cogido a Skylanders, y eso está bien, porque básicamente eso quiere decir que se podrían considerar sacar un Skylanders 7, o un nuevo juego de Skylanders de la saga principal en un futuro. El siguiente punto puede sonar algo cruel o frío, pero es algo más bien realista. Imaginaos esta situación, en unos años Activision cae en bancarrota o está en una gran crisis, y por ende ha de vender algunas de las licencias de sus videojuegos, o bueno, de hecho es que ni tiene que estar en crisis, imaginaos que de repente Activision dice, oye, pues yo no quiero hacerme más cargo de esta saga Skylanders, que ni siquiera me da beneficios casi hoy en día, y por ejemplo se lo vende, me invento, a Nintendo. Entonces, pues Nintendo hace un nuevo juego, es una cosa que seguramente ha pasado alguna vez, ahora mismo nos podría ponerlo con un ejemplo, pero es una saga de juegos que su empresa original los vende a otra, y pues esta otra la renueva, la revive, y esto es una cosa que me encantaría que pasase con Skylanders, no en el sentido de que quiero que Activision se vaya a bancarrota, pero siempre hay derecho de que Skylanders se reviva. Pues vemos entonces ya con la parte final del video, con la conclusión, por lo que todos habéis venido aquí. ¿Saldrá Skylanders 7? ¿Saldrá una nueva entrega de la saga principal de Skylanders? Y bueno, antes de deciros esto, os quiero decir una cosa, y es que vamos a tener un nuevo juego de Skylanders. Esto no es que esté asegurado ni confirmado por ninguna fuente oficial, pero es algo que se ve a leguas. Algún día estáis seguro de que vamos a tener algún tipo de juego móvil o algún spin-off, de esto no os preocupéis. Bueno, dicho esto, de que sí que vamos a tener juegos menores de Skylanders, como por ejemplo Ring of Heroes, o alguna especie de tipo así de móvil, ¿no? Pues, la gran pregunta, ¿va a haber Skylanders 7 en un futuro? Y lo que yo creo personalmente es que sí. Y es que ahora me siento bastante optimista con el tema de que Skylanders se está mínimamente volviendo a poner de moda. Viendo como youtubers como CryptCrasher pasaron a tener menos de 500 suscriptores a tener hoy en día casi 8000 o 8000, no sé si se ha llegado ya, el crecimiento que está teniendo actualmente la comunidad de Skylanders es increíble y puede que me sienta un poco motivado con eso y debido a esto me vea, o sea, tendido a decir que sí ahora mismo, pero no es solo por eso, sino es que yo veo bastante viable que salga. Así que sí, mi respuesta es que sí, que en un futuro estará o saldrá Skylanders 7. Y bueno, pues hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. La verdad es que lo he tenido que hacer un poquillo rápido por otros temas de por ahí, pero bueno, espero que la edición haya quedado mínimamente bien. Y de verdad, muchísimas gracias si alguien ha llegado a esta parte del vídeo como siempre. Y nada, no tengo mucho más que decir, simplemente os quiero. Chao.